hola amigos de youtube como estan? les habla su amigo twisterblue6464 para el canal y en este vídeo les voy a enseñar como sobornar a un delfín para ello vamos a ingresar en el tutorial y nos vamos a ir por acá aquí les voy a enseñar como obtener el trofeo o logro de como sobornar un delfín para ello tenemos que tomar bacalao crudo cual se encuentra en esta zona y de aquí nos tendremos que desplazar a la zona de acá aquí hay que darle bacalao crudo a un delfín que nos aparezca alimentar se lo tendremos que ir dando hasta domesticarlo llamémoslo así una vez hecho esto podremos obtener el trofeo y eso sería todo amigos no olvides darle like suscribirte y compartir y tengo una noticia que darles mi amigo dato estará fuera y no podrá jugar en algún tiempo amigo dato te mando saludos y espero que regreses pronto nos vemos hasta la próxima amigos chao chao